Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este vídeo de resolución de problemas del libro de problemas selectos de la editorial Lumbreras. Hoy veremos un problema de aritmética, más precisamente el problema número 359 de la sección de sucesiones. Y quiero comentar que como quise poner todos los detalles, pues la demostración resultó un poco larga. Y antes de empezar, recuerden que si hay un problema en especial que les interesa de este libro, me pueden escribir en la caja de comentarios y quizás les puedo ayudar a resolverlo. También no olviden suscribirse al canal y dejar su pulgar arriba. Ahora, sin más, por el momento, ahí les va el problema. Bueno, vamos con el problema 359, ¿ok? Nos dice si S es la suma siguiente, o sea, A la suma de las cifras de S, ¿ok? Después tenemos una sucesión, menos 1, 5, 15, 29, etc. Y nos dice B es la cantidad de términos de esta sucesión y C es la suma de los dos términos centrales. Y nos piden calcular A más B más C. Entonces, bueno, es un problema medio largo, pero no tiene nada de excepcional, es decir, son cosas naturales que vamos a hacer. Repito, es medio largo. Vamos obviamente a tener que calcular el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Ok? Y vamos a utilizar varias cosas, sobre todo de sucesiones cuadráticas y, bueno, de fórmulas de sumas. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿qué son los términos de S? Son los siguientes. ¿Ok? Entonces, si tomamos la diferencia entre esos dos, vemos que aquí tenemos 7, aquí tenemos 11, aquí la diferencia es 15. Y, bueno, aquí no se ve tan fácil el patrón. Volvemos a tomar diferencias y obtenemos aquí 4. Y aquí obtenemos otra vez 4. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que estamos frente a una sucesión cuadrática. Y, ¿qué significa esto? Significa que podemos encontrar una expresión que me genere los términos de la sucesión. Y esta expresión tiene que ser una expresión cuadrática. ¿Ok? Aquí viene siendo, estoy llamando TN al término número N de mi sucesión. Entonces, necesitamos buscar los valores de A, B y C. Vámonos, entonces. Entonces, hay fórmulas que me, que me dan directamente el resultado, ¿no? Bueno, que me permiten encontrar los valores de A, B y C para sucesión cuadrática. Pero, vamos a suponer que no conocemos estos valores, estas fórmulas. Yo que sé, que mi primer término, es decir, T1 es 9. Y también sé que es igual a, pues aquí sustituyendo por 1. Es decir, aquí me quedaría 1 al cuadrado y 1. Es decir, me quedaría nomás A más B más C. El segundo término es 16. Y sé que es lo mismo. Está dado por aquí con N igual a 2. Es decir, 2 al cuadrado, pues sería 4. Más 2 por B, pues 2B más C. Y mi tercer término está dado, pues 27. Y está dado aquí con 3 al cuadrado, que es 9. Más 3 por B, pues 3B más C. Ok, entonces tenemos una, un sistema, perdón, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pues vamos a resolverlo. Es medio largo. ¿Saben cómo hacerlo? Pues ya voy a adelantar. Aquí voy a despejar C. Me queda 9 menos A menos B. Y voy a sustituir este valor de C aquí. Es decir, aquí me queda 16 igual a 4A más 2B más C. Pero C viene siendo 9 menos A menos B. Aquí tengo 27, que es 9A más 3B. más C, pero C otra vez es 9 menos A menos B. Bueno, voy a simplificar estas ecuaciones. Nos queda 4A menos A, pues es A. 2B menos B, pues es B. Igual a 16 menos 9, que viene siendo 7. Aquí tengo 9A menos A, es 8A. 3B menos B, es 2B. Igual a 27 menos 9, que viene siendo 18. Ok, entonces vamos a resolver ahora este sistemita. Vamos a multiplicar la de arriba, digamos, la ecuación de arriba por 2. Ok, voy a multiplicar aquí por 2. Me queda 6A más 2B, igual a 14. Y aquí, pues, se queda igual, me queda lo siguiente. Entonces, haciendo la resta de, bueno, esto menos esto, me queda 8 menos 6, que es 2. Esto se elimina. Y 18 menos 14 es 4. Ok, de aquí deducimos que A igual a 2. Ok, de aquí, si sustituimos A igual a 2, pues me queda 3 por 2, 6. Entonces, B igual a 7 menos 6. B igual a 1. Y para el valor de C, pues, puedo sustituir aquí, ok. Me queda C igual a 9, menos 2, menos 1. 9 menos 2 es 7, menos 1 es 6. Ok, entonces tenemos nuestra expresión que permite encontrar los términos de S. Ok, sería, pues, sería A igual a 2, entonces 2N al cuadrado, más B que es 1, entonces 1 por N, más 6. Ok, entonces, ya tengo una expresión que me genera todos esos términos, pero lo que estamos buscando es la suma, ok, de estas, de esa expresión. Entonces, pues, vamos a calcular la suma. Ok, entonces, para calcular la suma, bueno, perdón, si me pasó algo, necesito primero saber hasta dónde va mi suma, ok, hasta 826. En otras palabras, tengo que encontrar la N que me genere 826. Ok, entonces, otra vez, lo pueden hacer al tanteo, ok, con su calculadora hasta encontrar el valor, porque, pues, no es muy grande, pero lo vamos a hacer de manera matemática. Ok, entonces, en otras palabras estoy buscando el N, de tal manera que TN igual a 826, ok, entonces, eso que significa, pues, que 2N al cuadrado, más N, más 6, igual a 826. Entonces, vamos simplemente a utilizar la fórmula general, voy a pasar esto aquí, me queda 820. Ok, entonces, ¿qué nos dice la fórmula general? Dice que el valor de N está dado por el coeficiente aquí negativo, más menos la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que es 1, menos 2 veces esto por esto. Menos, aquí tengo menos, se convierte en más, 2 por 2, no, 4 veces, perdón, 4 por 2, 8, 820. Todo esto sobre 2 veces este coeficiente, que es 4, ok, entonces, ¿qué me queda? Bueno, si se fijan aquí, no tiene sentido tomar el negativo, porque me va a dar un valor negativo, y estamos buscando valores positivos. Entonces, me voy a guardar nomás este, y aquí, bueno, la calculadora me dice que es igual a 6561, y la raíz cuadrada de 6561, viene siendo 81, ok. Aquí agarrando un calculadora, pueden verificar, y aquí, pues me queda menos 1 más 81, 80 entre 4, que es 20, ok. Órale, ya vamos avanzando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la suma para esta expresión hasta el término 20, ok. Ok, entonces, pues, vámonos con ello, ok. Entonces, vamos a, voy a volver a escribir lo que acabo de decir. Calcular esto, lo que nos piden, era que era 27, creo que era 42, etc., y era hasta 826. Esto es, entonces, equivalente a calcular la suma de esa expresión. Ok, desde n igual a 1 hasta 20, para esto, la vamos a descomponer en sucesiones, pues, que ya, en sumas, perdón, que ya conocemos, que son más fáciles de calcular. La primera, la puedo escribir de la siguiente manera. Ok, la segunda, la puedo escribir de esta manera. Y la tercera, pues, la puedo escribir de esta manera. Ok, entonces, pues, vamos a calcularlas por separadas. Hay formulitas que nos da el resultado, entonces, las vamos a utilizar. La primera. Entonces, la suma de los primeros cuadrados está dado, por ejemplo, bueno, lo voy a escribir aquí, se la voy a recordar, ok. Si tenemos desde k igual a 1 hasta, bueno, para donde, vamos a decir, de m igual a 1 hasta k, de los primeros cuadrados, esto está dado por k, por k más 1, por 2k más 1, sobre 6. Ok, entonces, lo que vamos a utilizar aquí, es decir, hasta donde llego, por hasta donde llego, más 1, por 2 veces hasta donde llego, más 1. Ok, entonces, aquí donde llego es 20, espero que quede claro así. Entonces, aquí sería 20, por 21, por 20 por 2, 40, más 1, 41. Todo esto sobre 6. Y, bueno, podemos ser a mano, pero, bueno, creo que no estamos para eso. Si ponemos en la calculadora, me queda 5,740. La segunda parte, es decir, esta. Igual, bueno, es una fórmula todavía más conocida, ok, la suma de los n primeros términos, la fórmula de Gauss, ok, es hasta donde llego, por hasta donde llego, más 1. Sobre 2, ok. Esto me da, bueno, 20 entre 2 es 10, 10 por 21 es 210. Ok, y por último, la tercera. Tercera parte, que es la siguiente. Bueno, pues eso claramente es lo siguiente, ok, decir, 6 por, pues aquí tengo 20 unos sumando, es decir, 6 por 20, 6 por 20 me da 120. Ok, entonces, ya casi terminamos apenas de calcular el valor de A, ok. Si se acuerdan, nos dice, bueno, se los voy a volver a poner, nos dicen que A, ok, viene siendo la suma de las cifras del resultado. Entonces, todavía no llegamos al resultado, bueno, nomás nos falta sumar esas cosas. Y A viene siendo la suma de los dígitos, ok. Entonces, vamos a calcular esta suma, es decir, esto, más esto, más esto, más 210, más 120, viene siendo, pues aquí tengo 0, 2, 3 y 4, 7, 1, 3, 0 igual a 1, Bueno, 6070, ok, entonces, A viene siendo la suma de los dígitos, es decir, simplemente 6 por 7, es decir, 13, ok. Entonces, hemos, tenemos, digamos, la primera parte apenas. Entonces, ahora vamos a calcular B y C, que, pues, viene dado por otra sucesión, ok, voy a hacer la página y volvemos para calcular B y C. Bueno, entonces, hemos calculado el valor de A y encontramos que A es igual a 13. Ahora vamos con la segunda parte, que es B y C, pero B y C vienen de la misma sucesión. La idea es exactamente la misma, ok, tenemos los términos menos 1, 5, 15, 29, etc. Entonces, igual, vamos a encontrar una expresión que me genere esos términos y, bueno, con esa expresión va a ser más fácil calcular el valor de B y de C. Ok, entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entre menos 1 y 5? Pues es 6. Aquí es 10, entre 15 y 29 es 14, etc. Ok, y bueno, claramente aquí no estamos sumando la misma cosa, pero si volvemos a tomar otra vez, encontramos 4, 4, etc. Entonces, otra vez estamos frente a una sucesión cuadrática, vamos a hacer lo mismo, ok. Recuérdense que esto lo puedo calcular, así que lo puedo expresar con un, puedo expresar esos términos, puedo encontrarlo mediante una expresión cuadrática como la siguiente. Siguiente, en este caso, pues tenemos que T1 es menos 1, mi primer término es menos 1 y sé que es lo mismo que si sustituyo aquí mi N por 1, es decir, me va a quedar A más B más C. Repito, hay fórmulas que permiten más rápidamente encontrar esa expresión. Vamos, repito, supongo que no conozco yo estas fórmulas. Ok, entonces mi segundo término es 5 y mi segundo término aquí sería N igual a 2, sería 4A, N igual a 2, sería 2B más C y mi tercer término es 15. Tercer término aquí sería N al cubo, es 9A, aquí 3B más C. Otra vez vamos a resolver este sistema, me queda C igual a menos 1 menos A menos B, sustituyo el C. Aquí me queda 5, aquí me queda 5 igual a 4A más 2B más C, que es lo siguiente. Y aquí tengo 15, que es 9A más C, que es lo siguiente. Ok, otra vez. Simplificamos, 4A menos A, 3A, 2B menos B, B, 5 menos, menos 1, 5 más 1, 6. Y aquí me queda 9A menos A, 8A, 3B menos B, 2B, y 15 menos, menos 1, 15 más 1, 16. Otra vez vamos a multiplicar esto por 2 y hacer la resta. Ok, entonces me queda 6A más 2B igual a 12, y aquí me queda 8A más 2B igual a 16. Otra vez restamos esta A, esta, me queda 8 menos 6, me queda 2, no sé por qué puse crochetes. Entonces, 2A, 2B menos 2B, pues eliminan 16, menos 2, menos 12, perdón, 4. Esto otra vez me implica que A igual a 2. Ok. Si A igual a 2 de esta expresión puedo encontrar el valor de B. Para A igual a 2 me queda 3 por 2, 6, y lo paso del otro lado me queda 6 menos 6. B igual a 0. Y otra vez de esta expresión puedo encontrar el valor de C. Ok. C viene siendo menos 1, en este caso, menos 2, menos 0. Ok. Entonces, menos 1 menos 2, pues es menos 3. Ok. Entonces, C igual a menos 3. Y bueno, pues ya entonces tenemos la expresión que nos permite encontrar los términos de nuestra serie. Ok. Aquí A es igual a 2. B es igual a 0, más fácil para nosotros. Y C igual a menos 3. Ok. Entonces, ya tenemos ahora la expresión para nuestra siguiente sucesión. ¿Qué nos dice? Nos dice B es el número de términos y C es la suma de los dos términos centrales. Mi último término viene siendo 1,797. Entonces, otra vez vamos a buscar para que N me genera 1,797. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, estoy buscando para que N, tengo TN igual a, ¿cuánto era? Perdón, no me acuerdo bien. 1,797. Ok. En otras palabras, estoy preguntando cuándo esto es igual a 1,797. O lo que es lo mismo para cuando esto es igual a 1,800. Pero esto está muy fácil. Porque me queda que N cuadrada es igual a 1,800 entre 2, que es 900. Y esto, pues es fácil, ¿no? Es N igual a 30. Ok. Entonces, pues ya tengo el valor de B. ¿Ok? Porque recuérdense que B viene siendo la cantidad de términos. Y hemos encontrado que hay 30 términos. Es decir, B igual a 30. Ahora me falta el valor de C, que viene siendo la suma de los dos términos centrales. ¿Qué son los términos centrales? Tengo 30 términos. ¿Ok? Entonces, los términos centrales. Términos centrales son, pues van a ser T15 y T16. Acuérdense, tengo 13 términos. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Tengo 30 términos por los que los centrales son el 15 y el 16. Disculpa. Entonces, pues vamos a calcular estos valores. ¿Cómo? Pues utilizando mi expresión. T15, ¿qué es? Es 2 por 15 al cuadrado menos 3. Y bueno, si toman su calculadora, les dice esto que es 447. Y el otro, T16, pues es 2 por 16 al cuadrado menos 3. Y esto, la calculadora, les dice que es 509. Entonces, si sumamos estos dos términos, ¿ok? Tenemos, pues, lo voy a poner así. 400 contra más 509. 9 más 7 es 6. Guardo 1. Queda 5. 9. Entonces, es 956. Ok. Entonces, tengo el valor ahora de C, que es 956. Ok. Entonces, nos pide, por último, calcular el valor de A más B más C. Lo voy a escribir aquí, ni modo, en medio de todo lo demás. Pero A más B más C, viene 100. 956 más 30 es 986. Más 13, 999. Ok. Entonces, fue medio largo, pero permitió repasar muchos conceptos. Ok. Espero que haya quedado muy claro. Se me olvidó decir, pero viene siendo la respuesta E. Espero que haya quedado todo muy claro. Si no, cualquier duda, me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos resuelto este ejercicio. Yo espero haber sido muy claro en mi explicación. Si tienen cualquier duda, ya saben, me pueden escribir en la caja de comentarios. Ahora, bueno, yo me despido y les digo, hasta la próxima.